1, 2, 1, 2, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas. Así, muy bien, al último, tenemos que oír ruido, mucho ruido. Perfecto, han pasado el control. Han pasado el control. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.